Ecuadorian Trade presenta La contadora y clasificadora de monedas de alto desempeño Match 9 Wave Entre sus mejores características tenemos Velocidad de procesamiento de hasta 4.500 monedas por minuto Rango de diámetro de monedas de 15 a 37.7 milímetros Capacidad de la tolva de hasta 10.000 monedas Veamos ahora una demostración del equipo en funcionamiento Esta máquina es ideal para operaciones de conteo de gran volumen La Match 9 puede clasificar hasta 9 denominaciones en un solo proceso Aquí podemos ver sus 8 conexiones a las fundas de conteo y el bolsillo de rechazos Para iniciar la demostración Primero vamos a ingresar Todas las monedas variadas en la bandeja de entrada Unidas por mi Adicional, a las monedas que hemos ya ingresado, vamos a agregar algunas monedas falsas y una moneda de otro país Para iniciar el proceso de conteo, presionamos la tecla Start El display nos muestra los niveles de llenado que están vacíos al inicio Y podemos ver como empieza a clasificar la Mach 9 todas las monedas en sus respectivas denominaciones Mientras transcurre el proceso, el display principal nos permite monitorear como van cambiando los niveles de llenado para cada una de las denominaciones Asimismo, nos va mostrando como avanza la valoración en todo el conteo Es importante considerar que los límites de llenado sobre el cual están basados los gráficos estadísticos que observamos Pueden ser modificados de acuerdo a la capacidad de las fundas de conteo Ya al término del proceso, vamos a revisar el bolsillo de rechazos para constatar si ha detectado las monedas falsas que introducimos Sin embargo, es buena idea volver a procesar estas monedas para ver si todas realmente son nuevamente rechazadas Ahora si, inspeccionemos nuevamente las monedas Entonces encontramos Las dos monedas falsas de 50 centavos Las tres monedas falsas de 1 dólar La moneda extranjera, en este caso de Canadá Y tenemos otras monedas que al parecer han sido rechazadas por un deterioro físico Ya que al estar golpeadas o deformadas, no pasarán por los sensores de grosor Entonces, la Match 9 no solamente nos entrega un reporte visual Sino que también podemos ingresar al detalle de cada denominación Mil monedas de 10 centavos Mil monedas de 1 centavo Seiscientas monedas de 5 centavos Doscientas monedas de 25 centavos Cien monedas de 1 dólar Y cien monedas de 50 centavos Además de ver el reporte en la pantalla Podemos presionar la tecla aceptar Para imprimir el reporte en la impresora La cual se puede integrar fácilmente en la Match 9 Veamos los resultados El reporte es muy completo Nos permite observar la fecha, la hora, las unidades, las denominaciones y los totales La Match 9 maneja tres niveles de memoria Uno para el batch, otro para el subtotal y otro para el gran total Al nosotros iniciar otro conteo, se va a encerar la memoria batch Sin embargo, se mantendrán los valores en la memoria de subtotal y de gran total Entonces, el conteo recién realizado pasa a ser parte del subtotal Y así mismo será agregada al gran total De esta forma, al final del día podremos tener un registro de todos los conteos Con sus totales y un gran total general Es importante mencionar que los niveles de llenado de las fundas se mantienen Ya que las fundas aún se encuentran colocadas en la Match 9 Y estos gráficos indican sus niveles Para cambiar los límites de llenado de las fundas Utilizamos la tecla Backstop Que nos va a permitir modificar los valores que gobiernan Los gráficos estadísticos de llenado de las fundas En este momento vamos a cambiar el valor tope de la denominación De un centavo de 2000 a 5000 unidades Esto permitirá que podamos cambiar cualquiera de las fundas por otra de mayor capacidad Y de esta forma podemos ampliar la capacidad de conteo de cada batch La Match 9 Wave La contadora de monedas más completa Para conocer de este y otros excelentes equipos